¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasa? ¡Ajá! ¡Wow! 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 Eres fuerte y valiente Cuestarás y cantarás Si soy fuerte, soy valiente Cuestaré y cantaré ¿Quién sale en la caja? No se puede ver Es muy enorme ¿Qué amor puede tener? Manos en la caja Vamos a meter ¿Qué hay dentro de ella? ¡Vamos a saber! Eres fuerte y valiente Cuestarás y cantarás Si soy fuerte, soy valiente Cuestaré y cantaré ¿Qué hay en la caja? No se puede ver Es muy enorme ¿Qué olor puede tener? Manos en la caja Manos en la caja Vamos a meter ¿Qué hay dentro de ella? Vamos a saber ¡Ajá! ¡Wow! 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 Lo malo que olor puede tener Manos en la caja Vamos a meter ¿Qué hay dentro de ella? Vamos a saber Eres fuerte Y valiente Cuestarás Y cantarás Si soy fuerte Soy valiente Cuestaré Y cantaré ¿Qué hay en la caja? No se puede ver Es bueno, Mau ¿Qué olor puede tener? Manos en la caja Vamos a meter ¿Qué hay dentro de ella? Vamos a saber Eres fuerte Y valiente Cuestarás Y cantarás Si soy fuerte Soy valiente Cuestaré Y cantaré ¡Gracias!